¡Hola muchachas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Por si no me conocen, yo soy Marta Rojas y este es mi canal. Si les gusta mi canal, suscríbanse, toquen la campanita de notificación para cuando yo suba este video no les notifiquen, muchachas. Bueno, pues aquí les traigo un video. Yo tenía rato que no les traigo un video, chicas. So, ahora les voy a traer un video de estos productos, chicas. Miren, está bien hermoso. Voy a hacer un maquillaje como este, un azulito con café. Miren, qué hermoso, chicas. Todos los tonos están bien bellos, chicas. Bellísimos. Y son bien pigmentados. Y este, lo agarré de Yayas Boutique, chicas, para que vayan y las sigan y chequen sus productos. Estos productos son geniales, chicas. Me gustan porque ella hace su maquillaje, usa sus productos y hace que uno compre sus productos, ¿verdad, chicas? Está muy bello todo, muy bello. Pues agarré la paletita. Agarré The Care Bears. Estos son, es que viene el set. Son los como labiales. So, ahorita vamos a ver, a ver, ¿qué nos vamos a poner? Porque me puse este azul, pero pinta rosita. Ya ven que es como, depende de tu pH. So, pinta. Y me agarré este highlighter. Está bien bello, chicas. Brilla. Precioso. Miren. Déjenles muestro. Espérenme. Ay, ando a agarrar nuestra cosa que no es. Wow, miren. Si les gusta uno de estos productos, chicas, vayan a su tienda. Este es un negocio. Se llama Yayas Boutique 2. Y ella tiene de todo, chicas. De todo maquillaje. Y, me agarré estos tres. Uno es Highlighter, Contour y Blush. So, usé todo esto. Están bien pigmentados, chicas. Bien pigmentados. Mi lineador. Si, chicas. Pues es todo. Ahorita vamos a comenzar con el maquillaje para que vean cómo nos queda. Bueno, pues, chicas. Vamos a comenzar con este tono que tenemos aquí. Este no tiene nombre. Solo lo vamos a aplicar. Así que voy a usar el espejito de aquí, chicas. Como les dije, si quieren adquirir estos productos, vayan a Yayas Boutique 2. Está en TikTok, chicas. Ella hace likes y todo. Y ella les muestra todos los productos que ustedes quieran. Y no nomás eso. Ella se hace su maquillaje en vivo. Para que vean, pues, que sí. Sí funcionan sus productos. Sí son muy buenos, chicas. Y a mí me encantaron. Y agarré estos productos, chicas. Hay que apoyarnos, muchachas. Unas a las otras. Miren, chicas. Así me va quedando. Eso. Agarré este tono cafecito. Yo voy a agarrar este amarillito que tenemos aquí. Este. So. Ese amarillito lo voy a difuminar arriba de aquí. Así. Así, chicas. Disculpen. Es que acabando viendo, chicas. Estoy tratando de hacer el maquillaje, muchachas. Difuminar todo para que sea hermosísimo. Hermosísimo. Después agarré este tono. Pues voy a agarrar la misma brocha, chicas. A ver si tono más oscuro café. Y nos lo vamos a aplicar donde mismo. En la cuenca. Me pongo acá. Agarramos tantito más. Como les digo, está bien pigmentado esto. Le puedes dar la profundidad que tú quieras. Más, más y más. Este es un maquillaje azul. Está muy fácil. Para que lo recrían, chicas. Y luego me lo etiquetan en TikTok. Para yo postearles. Ok. Ok. Ahora sigue. Ya ven cómo va quedando. Hermosísimo. Bueno. Ahora vamos a agarrar este. Es como negro. Sí, negro o verde. No sé. Es oscuro. Claro. Sacudimos. Y. Ponemos aquí. En la cuenca. Como un parabrisas, muchachas. Agarramos tantito más. Y no lo aplicamos. Como ven. Ya de aquí en esquinita. Más o menos, chicas. Más o menos, chicas. Bueno, chicas. Voy a agarrar este blanquito que tenemos aquí. De este piel. Es como pielecita amarillita. Y no lo vamos a aplicar. Acá, ahorita. Voy a agarrar la ceja. Te agarran más. Y agarramos el otro producto. Y no lo difuminamos. Así, chicas. Así está más o menos. Voy a agarrar el azul. Lo voy a aplicar. Primero, me gusta hacerlo con el dedo. Fijan que con el dedo se agarra más mejorcito. Wow. Ven esta pigmentación, chicas. Que es lo que les digo. Está bien bello. Ahora vamos a usar esto, chicas. Llenador. No me hablen, eh. Porque después me lleno los ojos. ¿Qué les digo? Que no me hablen. No se crean, chicas. Que tengo que concentrar. Es nomás. Rabo pequeño. Así va quedando, chicas. Bien hermoso. Me regaló este... Este rimel. Es para aquí abajito de las pestañas. Para las personas que no tienen pestañas. O sea, como yo. Mando eso. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un poquito arribita. Porque también no tengo. Estoy pelona. Ok, muchachas. Ok. Acá vamos a poner tantito. Ok. Ahorita vengo. Voy a ponerme las pestañas y todo, chicas. Y ahorita enseñamos el look. Y vamos a ver qué labial nos ponemos. Bueno, chicas. Pues ya terminé el look. Miren. Disculpen, mi greñero. ¿Qué nos pareció, chicas? A mí me encantó. Me encantó. Bueno, pues, chicas. Como les digo, si quieren agarrar estos productos. Vayan a Yayas Boutique 2 en TikTok. Hacen vivos y todo, chicas. Para que agarren sus productos. Todo lo que venden está muy bueno, chicas. Ahora vamos a escoger uno de estos. Creo que voy a agarrar el cafecito que tenemos aquí. Don't care. Este café. Que está muy duro, chicas. Don't care. Este. Son de Care Bears también. Ok, vamos a aplicárnoslo. Que bonito, chicas. ¿Qué les parece? Bueno, pues, chicas. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Y sigan a Yayas Boutique 2, chicas. Bueno, pues, espero les guste. Y si gustan hacer este maquillaje. Etiquétenme, chicas. Para yo ponerles en TikTok, ¿ok? Bueno, pues, aquí suscríbanse a mi canal. Y toquen la campanita. Para que más personas nos sigan, chicas. Hay que tener apoyo. Inviten a sus amigas, amigos. Familiares, chicas, ¿ok? Bueno, pues, ya nos miramos en el otro video, chicas. Bye.